Listo, vamos a empezar. Vamos a empezar aquí. Vamos a empezar. Entonces, mira, lo que vamos a hacer en esta sesión es agregarle un botón para un eliminar físico y vamos a cambiar los mensajes que aparecen aquí en el... En el momento de registrar, aparece un mensaje, ¿no? Este alert, vamos a cambiarlo por el suite alert. ¿Ok? Eso vamos a hacer. Entonces, vamos por aquí a ver. Primer paso para eliminar, lo vamos a nuestro, en este caso, aquí en docente service y vamos a agregarle estos dos métodos, ¿no? Elimina con void, void, elimina docente y opcional, buscar docente. A ver, agreguemos estos dos métodos. Agreguemos estos dos métodos. Agreguemos esos dos métodos. Ok, daremos control, shift, o. Ahí está. Agreguemos esos dos métodos. Ya está. Luego, vamos a... Vamos aquí al docente service implementado. Vamos a darle a refresh. Vamos a darle a refresh. Ya está. Y ahí te va a salir error, ¿no? Le vamos a dar clic en el error y le vamos a agregar aquí los métodos, ¿no? En el repository existe un método repository. .delete delete var id Ahí está. Vamos a usar ese método. Y acá en el repository vamos a utilizar repository find por id, ¿no? Listo. Entonces, mira. Ahí tenemos esos dos métodos. Ahí está. A ver, lleguemos hasta ahí. Agreguemos esos dos métodos en el docente service implement. Docente service implement. Docente service implement. Ahí tenemos esos dos métodos. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar aquí al CRUD. Entonces, en este caso habíamos hecho el método get, ¿no? get, el post y el put, ¿no? El método get era para obtener datos. El método post era para registrar. y el método put era para actualizar, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un eliminar. Entonces, va a ser delete. Entonces, vamos a copiarlos para, es muy parecido. Vamos a copiarnos el actualizar. Copiate el actualizar. Dale click derecho copiar. Y aquí vamos a ponerle delete mapping, ¿no? Delete mapping. Delete mapping. Y vamos a poner acá elimina docente. Ese elimina docente el ID lo vamos a enviar por por aquí por la ruta, ¿no? Ese elimina docente lo vamos a enviar por la ruta. Ya está. Listo. Ahora, acá le ponemos elimina docente ya no al momento de eliminar no vamos a enviar todo el objeto sino lo vamos a enviar el ID por la ruta, ¿no? Entonces, acá le vamos a colocar arroba pad variable el ID in ID, ¿no? Colócale así y ahí le vamos a poner elimina, ¿no? Elimina docente ID elimina docente ahí está y vamos a mandar acá un mensaje, ¿no? Vamos a hacer una búsqueda aquí justamente ahí vamos a usar el buscar ID, ¿no? entonces digamos service punto busca, ¿no? Entonces vamos a buscar aquí le decimos acá si punto is present si está presente si es empty acá le vamos a poner puede ser is present o is empty is empty quiere decir que está vacío, ¿no? Entonces si está vacío quiere decir que utilizamos el mensaje eliminar exitoso y si no acá le pones eliminar error acá también si se cae error de eliminación está constante está aquí, ¿no? le das control click y ahí vas a encontrar los mensajes si quieres lo puedes cambiar son los mensajes entonces aquí estamos poniendo nuestra eliminación física ahí está dale control shift o ahí está control shift o project link este es para actualizar ya está entonces mira ahí tenemos nuestro método eliminar entonces mira acá en el controller hemos creado nuestro método eliminar ¿no? elimina docente ¿ok? el método elimina docente entonces decimos para probar el método eliminar para probar el método eliminar nos vamos a la insomnia y vamos por aquí pues ¿no? entonces primero vamos a hacer un método get para traer todos los docentes entonces lo primero es verificar aplicar el método get ahí está crew docente primero vamos a probar un get ahí está vamos a a levantar aquí la semana 10 res crew docente res crew docente ahí está todos a ver haz la prueba hasta ahí porque esta ruta esto es para que te devuelva todos los docentes ya está todos los entonces aquí fíjate que docentes tienes por ejemplo yo tengo el 457 voy a eliminar ese docente entonces nos vamos delete delete entonces acá le pones elimina docente y ahí le slash y le pones el id y ahí tiene que se eliminó correctamente ahí está el mensaje a ver manda esa imagen a ver manda esa imagen manda esa imagen donde diga se eliminó correctamente una vez que hemos probado el backend una vez que hemos probado el backend ahora vamos a probar el frontend entonces mira como pruebas es el frontend vamos a probar el frontend entonces vamos por aquí y vamos a agregarle un botón vamos a agregarle acá un botón vamos a agregar un botón aquí pero antes de agregar un botón vamos a colocarle en el docente service entonces así como hemos colocado el actualiza vamos a poner acá el elimina docente elimina docente acá le vamos a colocar un objeto any ahí está para que no id en el caso ahí está luego todo lo demás acá va a ser ya no va a ser put sino va a ser delete elimina docente elimina docente acá le das slash y aquí le pones id ahí ahí está elimina docente elimina docente listo elimina docente ahí está consultas dudas hay una pre consulta ahí está elimina docente y luego nos vamos a nuestro a nuestro controller a nuestro controller y ahí le vamos a colocar así como hicimos el en este caso el buscar muy parecido al buscar acá vamos a colocar un método así como vamos a poner acá elimina eliminar o elimina elimina y aquí le vamos a colocar en este caso vamos a ponerle dis no dis punto docente service muy parecido a esto no muy parecido al registrar no por aquí ahí le dices dis punto docente service punto elimina pues ahí aus punto id docente punto subscribe y ahí le colocas el mensaje igualito que lo recibes con el mensaje todo esto no sería igual ahí está out recibe el mensaje y lo actualiza ahí está hagan la prueba a ver vamos a ver hasta ahí a ver sería el mensajito elimina a ver eso está en el en el controller a ver acá en este método hay que eliminar esta línea de frente el objeto que viene cogemos el id y lo mandamos eliminar así sería el método ya está ese sería el método acá podemos hacer un cambio para que no se caiga aquí podemos hacer lo siguiente primero preguntar o sea una pregunta aquí esto tendría que hacerse primero acá ahí está opt punto si está presente todo esto debería estar así si está presente lo elimino así si no acá mando un mensaje hay otro mensaje salida ahí faltó mensaje eliminar no existe id así debería ser así a ver vamos a agregarle aquí un cambio en el backing un cambio en el backing ahí está un cambio en el backing el backing Gracias. ¿Quieres actualizar? Ahí está. Ya listo. Así sería. A ver, acá un cambio en el backing. Ahora sí, a ver, verifíquenlo hasta ahí. Ahí ya no se va a caer. Si le mandas un ID, ya no te va a salir error. Si is present, acá es, no, acá es, acá hay un error. Is present, is present. Cámbialo, cámbialo. Si está presente. Ahí está. El ID no existe. Ahí está. Así sería el método. Sería el método. Bien, entonces, continuamos con nuestro frontend. A ver, continuamos con nuestro frontend. Ahí está. Continuamos con nuestro frontend. Y decimos el método eliminar. Ahora, hay que crear el botón, ¿no? Hay que crear el botón, el botón eliminar, para que se vea aquí, ¿no? Entonces, nos vamos a nuestro crud, y vamos a crear un botón, ¿no? Entonces, acá hay un botón, un botón como este, ¿no? Como el editar. Seleccionamos aquí, lo he copiado, pero aquí este botón no va a levantar un pop-up, sino que este botón, entonces borramos este, este de acá, modal, este es para levantar un, un pop-up, ¿no? Nuestro botón simplemente va a llamar al método eliminar, ¿no? O elimina, ¿no? Ya está. Así va a estar nuestro botón. Así, ¿no? Así va a estar nuestro botón, ¿no? Nuestro botón va a estar de esta manera, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, ahí, a ver, créate una, voy a crear aquí un, ajá, lo elimino, ahí está, ahí lo estoy eliminando. Entonces, vamos a ponerle aquí, en vez de primary, danger, ahí está. Listo. Ahí está, tenemos nuestro botoncito, ¿no? Bien, hasta ahí ya tenemos nuestro CRUD. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, vamos a cambiar, vamos a cambiar los mensajes. ¿Ok? Vamos a cambiar los mensajes. Entonces, vamos a cambiar los mensajes. Vamos a cambiar los mensajes. A ver, miren, entonces, para eso, vamos a cambiar los mensajes. vamos a cambiar los mensajes entonces mira vamos a cambiar uy se cerró ya vamos a cambiar acá los mensajes mira si también se puede ahí también falta vamos a cerrar eso vamos a ajustarlo lo que dice su compañero es que acá cuando registre la idea es que se cierre ese ahí está que se cierre ese ese formulario bien entonces mira vamos por aquí a ver vamos a colocar ese mensaje vamos por acá ahí está vamos a esta ruta vamos a hacer el suite alert a ver vamos a trabajar con el suite alert en los mensajes ok entonces aquí te comparto ahí te comparto la ruta vamos a entrar al suite alert entonces mira entra ahí y fíjate que aquí te dicen los pasos por ejemplo acá instalación acá te dicen los pasos para instalar entonces vamos a instalar el suite alert en nuestra en nuestra aplicación ok vamos por aquí entonces vamos a nuestro nuestra consola nuestra consola a ver un ratito voy a cerrar esto vamos a nuestra consola vamos a nuestra consola y aquí vamos a parar la ejecución ahí está vamos a parar la ejecución y vamos a ponerle ahí está vamos a parar voy a dar clear voy a limpiar y vamos a ponerle este de acá npm install suite alert ahí está fíjate que tienes que estar en tu proyecto acá dice master ahí está tiene que decir master ahí está estoy en el frontend y ahí le voy a dar enter van a instalar y ahí dejemos que haga la instalación dale control c para detener y luego le das npm install suite alert ya está ahí está tienes que continuar la instalación no lo detengas que instale la instalación que no lo detengas la instalación luego cuando luego cuando termine de instalar bueno le aplicas ng-surf cuando termine de instalar ahí está cuando termine de instalar bueno puedes limpiar ¿no? le aplicas ng-surf guión o que compile nuevamente ¿no? ahí está dale que compile nuevamente le das que compile nuevamente ¿no? ya está y con eso ya le das que compile nuevamente y con eso ya ha instalado ¿no? ahora mira ahora mira una vez que ya terminó te vas a tu a la documentación y en este caso acá está la importación ¿no? vas a hacer la importación y lo vas a colocar aquí en el en el controller ¿no? en tu controller haces la importación ahí está ahora se ve el controller y ahí haces la importación no te salió error ¿no? como ya has bajado la librería normal haces la importación ¿no? ahí está a ver verificalo haces la importación ya está ahí está la importación ahora una vez que has hecho la importación una vez que has hecho la importación ahora vamos a cambiar los mensajes pues ¿no? por ejemplo en el registrar habíamos colocado un alert ¿no? entonces ahí ya te comienzas a divertir ¿no? te vas a ejemplos y dices si quieres poner esto por ejemplo ¿no? ahí está entonces colocas esto de aquí y eso lo vamos a poner aquí ¿no? en vez de este alert bueno a mí me gusta ponerlo en una sola línea ¿no? bueno va a depender este como es corto yo creo que en una sola línea se vería mejor ¿no? ahí está una sola línea y ya borramos el alert ¿no? borramos el alert y acá le pones ¿no? mensaje ¿no? mensaje se registró correctamente ¿no? ahora ese mensaje va a depender de lo que llega entonces ahí le vas a poner ¿cómo era? x.mensaje ¿no? y aquí en vez de question acá es es info ¿no? info le vas a poner así info fíjate que ahí están todas las formas ¿no? error info question success warning ¿no? en este caso es un mensaje nada más de información pues ¿no? ya está le das así info o sea en vez del alert ahora le colocas todo esto ¿no? todo eso y ahí le das guardar ¿no? dale guardar y ahí vamos a probar vamos a probar hasta acá vamos a registrar ahí está registramos ahí está ¿no? se registró correctamente ok ahí está ¿no? a ver agrégale para el editar y agrégale para el eliminar a ver a ver manda un mensajito a ver que te ha salido manda ese mensaje a ver manda ese mensaje que diga que registró correctamente en el caso del actualizar acá vendría a ser lo mismo ahí está en el caso del actualizar en el caso del eliminar bueno primero haríamos una consulta ¿no? antes de eliminar con este con este suite alert ¿no? entonces voy a copiarlo aquí primero le haríamos una consulta acá ¿no? primero le haríamos una consulta acá ¿no? está seguro de eliminar ¿no? tú quieres está seguro ¿no? acá la pregunta es si está seguro ¿no? ahí está está seguro acá no se puede revertir ¿no? no se puede revertir ¿no? no se puede revertir ¿no? no se puede revertir está no se puede revertir no se puede revertir esa sería la confirm y acá sería si eliminar ¿no? si elimina elimínalo 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 así sería ¿no? ya entonces aquí acá sería el mensaje de confirmación pues ¿no? acá acá sería ¿no? acá hay un did ¿no? en el caso esté confirmado si es sí entonces acá lo programas ¿no? mandas todo esto pues ¿no? mandas todo este método eliminar lo mandas aquí ¿no? ahí está y luego este método eliminar lo vamos a colocar aquí ¿no? ahí está esto lo vamos a colocar aquí ¿no? en vez de este mensaje aquí ¿no? así estaría bien ahí está así lo hicieron ahí está y acá le ponemos eliminado ¿no? eliminado o mensaje nada más como lo vamos poniendo ¿no? ahí está este está de más ¿no? ahí está sería así ahí está lo voy a poner de esa manera para que se vean ya está lo voy acá a guardar ahí vamos a probarlo entonces ahí voy a probarlo de esta manera ¿está seguro? cancelar no seguro sí se eliminó correctamente ¿no? ahí está sería de esa manera ¿no? acá también sería success ¿no? acá success ¿no? en todos los que se ha eliminado también le colocamos success ¿no? tipo success ahí está listo a ver entonces con esto haría todo el flujo haría todo el flujo a ver vamos a hacer un registrar a ver voy a hacer un registrar ahí está la validación es una manera registro se registró correctamente ¿no? edito pisa actualizar se actualizó correctamente ahí está elimino y no correctamente ¿no? ahí está sería de esa manera ¿no? ahora aquí lo que nos faltaría es que cuando registre cuando registre se cierre el se cierre el en este caso el se cierre el pop-up ¿no? bueno así como acá está el botón lo cierra ¿no? pero acá sería que al registrar se cierre todo ¿no? a ver entonces aquí acá hay dos botones ¿no? el act cerrar y el rec cerrar entonces aquí le vamos a pasar en el rec cerrar le mandamos esto y en el actualizar cerrar le pasamos esto de acá ¿no? act cerrar ahí está o sea estamos invocando el evento al botón para poder cerrarlo ya está a ver hagamos la prueba hasta ahí a ver todo el flujo ¿ya? a ver lo cierro ya se cerró y mensaje ¿no? edito lo cierro y ya se cerró y lo actualizo ¿no? cambio aquí a otra ahí está lo elimino entonces hasta ahí ya estaríamos con nuestros en este caso nuestro CRUD completo con eliminación física ¿no? ok estamos ahí todos ¿alguna consulta? ¿duda? ¿sabes?